¿Qué quieres? Quiero que me enseñes a hacer los andares de la blasa. A ver, pero ¿cuáles son los que yo sospe... Ah, los del... Viva Furuba, shoot my baby. ¿Esos? Yo quiero que lo hagas. Pero eso te tienes que venir para acá. Ven, ven, ven. Hombre, es que necesitamos... ¿O quieres perfil? No, siempre es mejor de frente. Vale. Yo te explico. Mira. ¿Es micro? Al micro. Se te ha caído. Me ha pasado el micro. Micro, atención en este momento. Un momento... Un momento, que se le ha ido un momentito el micro. Odio decir esto. Un momento tenso. No pasa nada. Aquí tenemos la cámara de la cámara. No pasa nada. Esto... ¿Por qué me estáis poniendo el micro? Si no, jura. ¡Ago, Pablo! ¡Ago! ¡Ago! Me he quedado con lo de Seguro Santa Lucía. Me he quedado corto. Me he quedado corto. ¡No me has contado lo de Transilvania! Ah, es verdad. ¡Ay, la que me lió, Pablo! Pablo, os cuento rápido. Sí, sí. ¡Rápido! Vamos a Rumanía. A Bucarest. Y Bucarest de Bran, pueblo donde vivió Drácula en un chalea dosao. Porque es un castillo muy pequeño, eso es un chalea dosao. Pero bueno, Paco dice, por favor, me tenéis que llevar, ¿qué tal? Dice, es que hay 250 kilómetros. Entonces convence al amigo de mi amigo para llevarle el chofer y se lo lleva a Bran. 200 kilómetros para allá, 200 para acá, 400. Llega a la una de la madrugada, desecho. ¡Hostia, tío, que he visto tal, no sé qué! Los pasillos dan mucha gilda porque esto da miedo, porque no sé qué, porque tal, no sé qué. Y entonces, tío, perdonadme que me voy, que me voy a dormir. Entonces se va a dormir, que ahora tú me hablabas de los andares de la blasa. Los andares de Paco son estos. No se ríen porque no los conocen, pero ya, antes de irse, que los haga. Bueno, a lo que voy. Entonces me voy a dormir, se acuesta. ¿Qué hago yo? La maldad nunca descansa. Me pongo dos palillos, dos palillos, y me pinto así un poquito de amarillo azafrán. Abrí la puerta y tuve que cerrar otra vez porque iba descojonado la maldad. Abro otra vez, ya un poco más sereno. Me arrimo a su cara, pero a esta distancia. Y hago así, Pablo. Y hace así, me dice, atiende a Paco. Y dice, has visto mi respuesta, ¿no? Mi respuesta es determinante. Como diciendo, no, no me ha asustado. Bueno, pues ya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Bueno.